Bueno, voy a hablarles del proyecto que conocemos como Hapikers, el nombre completo del proyecto es Hapikers of Change, Hapikers quiere decir Repulsores, Repulsores Consigual de Cambio. En este trabajo lo que pretendemos es poner algunos resultados de esta investigación internacional que se inició en 2016 y que se ha extendido hasta 2022, que se ha destinado a indagar las actitudes y prácticas de comunicación académica de estos investigadores noveles que tienen por qué ser precisamente muy jóvenes porque sabemos que en España los investigadores que están en estas fases previas a encontrar un acomodo en la academia pueden estar durante muchos años. En el año que se ha realizado por medio de entrevistas y cuestionarios, las entrevistas se han centrado únicamente en investigadores de ciencias, fundamentalmente de ciencias y algunas de ciencias sociales. Es importante tenerlo en cuenta para que se puedan entender algunos de los resultados. Vale, las entrevistas fueron entrevistas anuales llevadas a cabo durante los años 2016, 2017 y 2018. Fue seguido de un cuestionario que se distribuyó o se dio acceso a él en 2019 y en este caso ya en este cuestionario se participaron ya investigadores de humanidades en todos los ámbitos posibles. Eso en cuanto a la primera fase del proyecto, que fue seguida de otra, donde se volvieron a realizar entrevistas, ahora separadas por nueve meses y un cuestionario que se acaba de cerrar ahora. Los datos obtenidos de la primera fase han sido analizados y publicados y los resultados de la segunda fase están en proceso de análisis. Disponemos únicamente de algunos resultados preliminares. Bueno, tanto los guiones de las entrevistas como los cuestionarios cuentan con preguntas o respuestas de interés para las bibliotecas. ¿Por qué? Bueno, pues hay que tener en cuenta que los investigadores en estas primeras etapas pues son el futuro de la ciencia, en algún caso son ya el presente. Son investigadores que todavía son moldeables, los hábitos que adquieren en estas etapas pueden marcar su futuro. Son investigadores que se encuentran muy presionados porque las evaluaciones a las que se les somete son cada vez más exigentes y necesitan obtener todo el apoyo posible tanto de los investigadores señores como de los bibliotecarios porque quizá no sean tan autosuficientes como ellos creen. Pues esa es mi percepción. Bueno, los objetivos de este trabajo era presentar algunos resultados generales del conjunto de los países participantes a modo de contexto, presentar los resultados particulares de los investigadores españoles e indagar un poco en si ha habido o ha existido una evolución entre la primera fase del proyecto y la segunda y observar la incidencia de la pandemia en la utilización y en la consideración del valor de la biblioteca. Bueno, en cuanto a los resultados globales de los países participantes, de los ocho países participantes de tres continentes, durante los primeros años se constata que Google y Google Académico son las plataformas más populares para buscar información, los catálogos y los servicios de descubrimiento de bibliotecas no se mencionan, pero se mencionan muy poco como instrumentos de búsqueda, sí se mencionan las bases de datos, Web of Science, Hidescopus y también PubMed. En el caso de las bibliotecas, evidentemente son utilizadas para acceder a las bases de datos o para acceder a los big deals y para obtener textos completos, pero frecuentemente no se mencionan. En cierta medida, su papel parece invisible para estos investigadores en estas etapas iniciales de su carrera. En cuanto a los repositorios institucionales, tampoco parece una prioridad. Existe un claro desconocimiento, desinterés y tampoco conocen muchos, salvo con tantas excepciones que suelen ser las de los físicos, los repositorios temáticos. Contrariamente, las redes académicas despiertan interés, tanto como escaparate de la investigación, de la propia investigación para obtener visibilidad y reconocimiento, como también como fuente de acceso a la investigación de los colegas. Así que es la plataforma preferida, hay que tener en cuenta que no se entrevista a personas de humanidades que utilizarían seguramente más academia. Bueno, ya existen en épocas tempranas, ya se aprecia la utilización, o menciones a la utilización de lo que se llama bibliotecas en la sombra, o bibliotecas piratas, como es el caso sobre todo de la plataforma Sci-Hub, que parece que crece en número de usuarios y que España está entre uno de los primeros en estas edades a las que nos referimos, en esta franja de investigadores, junto con Francia y con Polonia. Francia, de hecho, destaca, entre todos los países europeos, por el uso que hace el Sci-Hub en todas las etapas de investigadores. El cuestionario que se distribuyó en 2019 confirmó la popularidad del Google, del Google Scholar y del Pagmed. Evidentemente, pues, se apreciaron diferencias disciplinares y se confirma también la utilización de las redes sociales para fines de comunicación académica, junto a ResetGate, pues, aparece en Twitter y Facebook. Se confirma en este cuestionario, distribuido globalmente, que los españoles encuentran entre quienes más utilizan la plataforma ResetGate. Bueno, en cuanto ya a los resultados españoles. Bueno, en España hice yo, porque las hice yo, entrevistas a 18 investigadores durante tres años, entrevistas alargadas, con un total de unas 60 preguntas. Y, bueno, lo que se refiere o que puede ser de utilidad para las bibliotecas, se vio también que las bibliotecas no se nombraban espontáneamente como vías de acceso a las colecciones, aunque algunos investigadores noveles saben que acceden a gran parte de los contenidos a través de las bibliotecas, otros no. Los catálogos y los servicios de descubrimiento parece que a estos investigadores, sobre todo de ciencias, no lo resultan de gran utilidad, bueno, porque no utilizan muchos libros, y, bueno, se inclina por utilizar las bases de datos que ya habíamos comentado y los recursos que les proporcionan un acceso inmediato a los textos completos. Por orden, pues menciona Google, Google Scholar, Scopus, PubMed y ResetGate como las principales bases de datos o plataformas a las que recurren y, bueno, también mencionan el paquete del SEPIER Science Direct. En cuanto a Scopus, se utiliza más para buscar información que UOS. UOS se interesa porque es una base de datos que piensan, que distribuyen contenidos de calidad y que se interesa, sobre todo, la consulta de los Journal Association Reports para elegir revistas donde publicar. En estos años también se aprecia que los investigadores evolucionan, son más positivos respecto al acceso abierto, en la práctica se hace más frecuente, bueno, están interesados en no obtener citas, están interesados en su índice H, están interesados en el factor de impacto también. El desinterés por los repositorios, pues se confirma, muchos desconocen incluso su existencia, cuando la conocen, bueno, no piensan que deban invertir su tiempo en el autoarchivo, lo consideran más bien una responsabilidad de los bibliotecarios. Respecto a estas entrevistas, todavía, bueno, los datos abiertos no son una prioridad en estas fechas, no existe hábito de depositar datasets o de publicar datos como material suplementario, tampoco a nivel general, que antes no lo comenté, bueno, había mucho porcentaje de investigadores que dijeran que habían depositado o habían puesto sus datos en abierto. En el caso de España, ya en 2017, aparecen las primeras menciones a la utilización de Library Genesis, pero sobre todo de Sci-Hub, que, bueno, pues desempeña para ellos un papel complementario en el acceso a la información, y vemos que la utilización de Sci-Hub, pues va creciendo. Estos investigadores están muy preocupados por obtener reconocimiento, porque necesitan encontrar un sitio en la academia, un sitio estable en la academia, ¿no? Y entonces todo lo que sea favorecer el impacto de su investigación, lo ven de manera, lo ven con interés, ¿no? Y, bueno, pues se confirma también que Reservate y Twitter, pues cobran cada vez más relevancia. También les resulta de interés gestionar correctamente la imagen digital, cada vez se preocupan más de ello. Y, bueno, me voy a comentar aquí, antes de pasar a otra cosa, que se apreciaba en esta fase mucha confusión entre lo que era el acceso abierto y lo que era el acceso gratuito mediante redes sociales o bibliotecas piratas. Ellos no distinguen bien una cosa de la otra. Bueno, en cuanto al cuestionario, en cuanto al cuestionario de 2019, se confirma la misma preferencia por Google, Google Escola y PagMed, como vías de acceso a la información. Se utilizan las redes sociales con distintos propósitos académicos, sobre todo las que ya mencionamos. Y, bueno, pues apoyan ya decididamente, se ve un apoyo decidido a la publicación en abierto, siempre, evidentemente, que el grupo en el que se integran disponga de subvenciones. Y no así el interés por los repositorios, que sigue siendo escaso, y tampoco la práctica de abrir datos a la que se muestran reticentes. Bueno, el segundo proyecto, bueno, consistió en tres rondas a investigadores también, en este caso separadas por nueve meses. Entonces, se les hacían estas preguntas que tienen aquí en pantalla, y voy a ir un poco más deprisa. Voy a pasar a los resultados de España. A los españoles se les preguntó lo mismo, lógicamente, en español. Y, bueno, pues vamos a ver qué contestaron. De hecho, de los resultados a nivel general, hay un poco resultados analizados. Los únicos que tenemos analizados son precisamente los que se refieren a la utilización de las redes sociales y de la utilización de las bibliotecas en la sombra o las bibliotecas piratas, donde se confirma que cada vez se utilizan más. Bueno, la primera pregunta, ¿a dónde acudes habitualmente para buscar publicaciones académicas? Los investigadores noveles utilizan diversos canales. Por lo que no ocurren, pues vemos Google Scholar, Scopus, ResearchGate, PacMet, WebO Science, ScienceDirect, alertas de revistas. La mitad mencionan la biblioteca y sus recursos electrónicos. Son más conscientes que anteriormente del papel de la biblioteca en el acceso a la información electrónica. La segunda pregunta decía, si no encuentras lo que buscas disponible fácilmente a través de tu biblioteca o tu red virtual, ¿dónde te diriges? En general, dicen que encuentran. Encuentran lo que buscan a través de la biblioteca. Trece de veinte investigadores mencionan ResearchGate como vía de acceso a publicaciones de su interés. Quince de veinte recurren a SiteHub en caso de no encontrar lo que buscan. Algunos tienen reparos y lo utilizan como último recurso, pero hay otros que lo han integrado como opción de acceso al recurso cuando este no es directo a través de la biblioteca o no está en acceso abierto vía Google o vía Google Scholar y demás. La siguiente pregunta decía, autoarchivas, la versión final revisada de tu artículo en el repositorio institucional de tu urbanización, bueno, pues solamente el veinticinco por ciento, que viene a ser cinco personas, han depositado producción en el repositorio institucional, o los bibliotecarios lo han hecho por ellos, dos investigadores más planean hacerlo, y solamente dos son conscientes de la importancia de contribuir a la memoria de la institución y a su prestigio a través del repositorio. Cuando se les pregunta por qué no depositan, pues dicen que básicamente porque no tienen tiempo, pero también algunos porque no tienen claros los derechos de autor, porque, bueno, están un poco confundidos y piensan que si depositan en el repositorio, pues luego además no pueden publicarlo en una revista, que es lo que les aporta a ellos méritos, o bien dicen que las publicaciones ya están en abierto y que les parece redundante autorizar. Bueno, ¿han cambiado sus prácticas desde la pandemia? Pues realmente dicen que no, en principio piensan que no, no han cambiado sus prácticas, solo hay tres investigadores que reconocen que la pandemia ha traído cambios, uno de ellos es un mayor interés en la ciencia abierta, un mayor interés en la ciencia, una mayor utilización de la biblioteca virtual igual y de los recursos electrónicos y menos de la biblioteca física. En general parece que la etapa de confinamiento ha visibilizado la labor de la biblioteca y los investigadores son más conscientes de que utilizan recursos suscritos por la biblioteca que pagan sus universidades. También es verdad que la experiencia de confinamiento ha promovido el acceso abierto y ha potenciado otras vías de acceso a la información electrónica ajenas a la biblioteca. Bueno, no se plantea que la pandemia pueda tener efectos negativos en la contratación de recursos, tampoco les preocupa mucho, puesto que piensan que ya disponen de muchos canales y que disponen de mucha información en abierto. ¿Qué papel desempeñarán las bibliotecas para los investigadores dentro de 10 años? Bueno, el sentido general es que la biblioteca física no desempeñará ningún papel, más allá que para los estudiantes, principalmente como salas de estudio, y la biblioteca virtual, bueno, pues algunos piensan que seguirá igual, seguirá siendo igual de relevante, otros piensan que perderá relevancia porque el papel de proveedora de recursos electrónicos va a disminuir con el progreso del acceso abierto. Ahora bien, la gestión de los acuerdos transformativos sí está proporcionando visibilidad a la biblioteca y son varios los investigadores que las últimas entrevistas conocen su utilidad y las han utilizado. Sí, ya acabo. Bueno, en esta línea, pues, se aprecian diferencias entre los investigadores de áreas de ciencias técnicas, de ciencias sociales. Bueno, esto creo que ya lo comenté. Para finalizar, pues nada, era una reflexión sobre que las bibliotecas han hecho mucho esfuerzo en el apoyo a la investigación, pero que parece que ese esfuerzo no ha calado en esta franja de investigadores y que quizá, pues, para ellos se requiera más personal, mayor cercanía a los grupos de investigación. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.